No podemos seguir viviendo como si fuéramos una nación a punto de perecer todos los días. Tantos problemas como los que padecemos y tantas oportunidades como las que desperdiciamos nos obligan a cambiar. Lo que nos induce a despertar y movilizarnos es el anhelo más auténtico de la nación, el hastío que ha producido la violencia y la convicción de que no somos ni un país mediocre, ni una nación de vándalos y delincuentes, sino un pueblo que en medio de sus contradicciones, sus grandezas y envilecimientos está buscando una nueva vida política democrática y una organización económica y social moderna que nos permitan dignificar nuestros recursos humanos, desarrollar nuestros recursos naturales y conseguir una mejor calidad de vida para nuestro pueblo. 40 años de violencia casi continua nos han enseñado por una parte que la intransigencia y el fanatismo solo conducen al dolor y la frustración y por la otra que las transformaciones no llegan milagrosamente y si queremos alcanzar las condiciones de vida que otros países lograron, tenemos que seguir el mismo camino que ellos siguieron, porque sin esfuerzo ningún pueblo ha logrado progresar y vivir en paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!